Estamos en el Café Leyenda, acabamos de hacer unas compras, estamos cansados y almorzamos cerca de la Universidad de los Andes Y eso después de haber ido al funicular, ha sido un excelente día, hora de descansar Parece maní ¿Y será maní? Sí es maní café No es café, solo café Ah, es café